de un PCM aprobado supuestamente en Consejo de Ministros, documentos que se filtró a los empleados del Hospital Escuela, se anunciaba en el inciso número 13 de este PCM que venía una liquidación para empleados de la salud del Hospital Escuela y otras secretarías que tienen que ver con el tema de empleados de la salud. A esta hora escuchamos de inmediato a Russell Garay, que es el encargado precisamente de este tema, y descarta, descarta y le dicen a los trabajadores de la salud que interpusieron el 8 de este mes de noviembre un recurso para impedir estos despidos, ya les contestan este recurso y les da a conocer el señor secretario ejecutivo de la Administración Nacional del Servicio Civil, el señor Russell Garay, asegura que no se despedirá personal de salud luego de protestas en el Hospital Escuela y otras secretarías que denuncian despidos masivos en los próximos días. Escuchamos al señor Russell Garay. Desde la Administración Nacional del Servicio Civil, frente al recurso constitucional de amparo presentado por organizaciones sindicales y gremiales del sector salud el 8 de noviembre en contra del decreto PSM 39-2023, nos permitimos aclarar por un dueño lo siguiente. Primero, la supresión de la Dirección General del Servicio Civil y la creación de la Administración Nacional del Servicio Civil, ANSEC, no involucra cambios en el régimen del servicio civil o su ley. Esto significa que las facultades transitorias que actualmente tiene ANSEC para realizar un proceso de modernización y reestructuración en donde se faculta la celebración, ratificación, terminación, revocación de contratos de personal son únicamente aplicables a aquellos servidores públicos que trabajaban en la Dirección General del Servicio Civil dejando por fuera de esta medida a los 48.314 servidores que trabajan en el régimen de servicio civil donde se incluyen los profesionales de la salud. Son infundadas las declaraciones en las que se menciona que se está trabajando para realizar despidos masivos. Segundo, la eliminación del Consejo de Servicio Civil estaba contemplado en el artículo 8 de la Ley de Servicio Civil ya que éste se creaba mientras se organizaban los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo. Es importante destacar que esta disposición data desde 1978 y a la fecha el Consejo tenía carácter meramente ornamental y no era una instancia significativa para dilucidar conflictos en la aplicación de la Ley de Servicio Civil. Le hacemos ver a los y las trabajadoras del sector público que actualmente las entidades de la Administración Pública que no son parte del régimen de servicio civil no han utilizado el Consejo de Servicio Civil y esto no ha significado una indefensión para los o las trabajadoras dado que siempre se puede acudir a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo. Tercero, el interés de esta Administración es transformar una burocracia que estuvo secuestrada por la narcodictadura y fue utilizada para la corrupción público-privada. Le ratificamos al pueblo hondureño que el gobierno de la Presidenta Simala Castro es el principal aliado de la clase trabajadora. Los procesos de modernización, profesionalización y rescate de la burocracia no son incompatibles con los derechos laborales o con las conquistas sindicales. Les recalcamos que este proceso de reforma también busca mejorar las condiciones de los y las trabajadoras y funcionarios públicos que durante muchos años estuvieron marginados y en completo abandono. Esto mientras se garantiza que el Estado tenga una burocracia leal y eficiente. Cuarto y finalmente, invitamos a todos los sectores involucrados en el régimen de servicio civil a acercarse y entregar un diálogo para que conozcan el alcance del PCM y de todos los esfuerzos que estamos realizando para la modernización de la Administración Pública. Bueno, muchas gracias. Lo que decía el señor Russell Garay, quien es el encargado precisamente de estos temas que se descarta los despidos masivos que se habían anunciado y que estaban denunciando por parte de los empleados de la salud que incluso interpusieron un recurso de amparo el 8 de noviembre contra este PCM que usted ya ha escuchado. Estaremos pendientes para que se cumpla.